La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado mantiene la vigilancia en unidades del transporte público para que operadores y usuarios cumplan con el uso obligatorio de cubrebocas en estos espacios como medida preventiva para reducir el riesgo de contagio de COVID-19. El titular de la secta, José Luis Ramírez Conde, señaló que durante los recorridos de supervisión se levantan infracciones a concesionarios que omiten esta disposición con la finalidad de reforzar el cumplimiento de la medida y proteger la salud de los usuarios y choferes. Esta acción se realiza en regiones del Estado donde convergen rutas del transporte público en las zonas Oriente, Poniente, Norte, Sur y Centro de la Entidad. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo José Manuel López Campos, advirtió que si las medidas de confinamiento por la pandemia duran más de tres meses en México, 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas estarían en grave peligro de no reactivarse. Aseguró que para salir en corto plazo de la crisis económica es urgente contar con una política integral fiscal y monetaria que proteja el empleo, incrementar el vínculo entre las instituciones nacionales e internacionales, al igual que fortalezca la relación de colaboración conjunta entre los estados y las empresas. El Congreso Nacional de Honduras aprobó el jueves en una sesión virtual el uso obligatorio de cubrebocas y estableció una multa de 8 dólares a las personas que no cumplan con dicha iniciativa. La medida se aprobó con el afán de minimizar el riesgo de contagio y propagación del nuevo coronavirus, que ha dejado más de 3.000 casos positivos y más de 100 muertos en el territorio hondureño.